El herpes oral. El herpes oral es una infección causada por el virus del herpes simple. Provoca llagas o ampollas en la boca, encías o labios que conocemos comúnmente como pupas o boqueras. El virus del herpes simple puede presentarse en dos tipos, pero es el tipo 1 el que con mayor frecuencia causa las pupas. El tipo 1 es un virus del herpes no clasificado como enfermedad de transmisión sexual. Este tipo afecta cara, labios, boca y parte superior del cuerpo. Una gran mayoría de la población está infectada por este virus, contagiándose con mayor frecuencia en la niñez. Después de la primera infección, el virus permanece latente en el organismo y en un momento de debilidad del sistema inmune, pueden aparecer las lesiones. Se transmite por contacto directo con zonas infectadas, aunque también puede contagiarse sin necesidad de tener ampollas visibles, puesto que el virus puede reactivarse y contagiarse por medio de secreciones y fluidos corporales. También puede transmitirse por compartir elementos infectados, como vasos o cubiertos. Los primeros síntomas pueden aparecer entre una y tres semanas después de haber contraído el virus y pueden durar hasta tres semanas. Por lo general, los síntomas son ardor y picor en la zona de la boca, dolor de garganta, fiebre, dolor al tragar y aparición de pequeñas vesículas agrupadas en conjunto. Después del primer brote, en los posteriores, los síntomas son más leves. Usualmente, los síntomas desaparecen pasada una o dos semanas. Las ampollas pueden desencadenarse por el estrés, menstruación, exposición al sol, irritación de la piel o episodios febriles de poca duración. Normalmente, el tratamiento se lleva a cabo con la aplicación de antivirales de uso tópico que actúan directa y eficazmente contra el virus. También pueden aplicarse parches que alivian el dolor. Sin embargo, debemos resaltar que estos recursos no eliminan el virus. Este permanece de por vida en el organismo. Algunas recomendaciones para evitar el dolor son evitar las bebidas calientes, alimentos picantes, salados y cítricos, hacer gárgaras de agua fría, lavar las ampollas con agua y jabón antiséptico para evitar que el virus se extienda a otras zonas, tratamiento oral con paracetamol o acetaminofén, sobre todo cuando aparece por culpa de la fiebre. Prevención A día de hoy, el herpes oral no se puede prevenir, aunque la reactivación o la infección sí se pueden prevenir. Si tienes el virus del herpes simple, puedes evitar brotes adicionales con aplicar bloqueador solar en los labios antes de salir a la calle, evitar que los labios se resequen demasiado, evitar contacto directo con llagas ocasionadas por el herpes, no compartir utensilios como vasos o cañitas, sorbetes, dormir un mínimo de 6 u 8 horas diarias, evitar el estrés, fortalecer tu sistema inmunitario y llevar un modo de vida saludable. Apuesta por tu bienestar. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Gracias por ver el video.